Bueno, y nuestro entrevistado de hoy tiene una extensa y exitosa trayectoria en el mundo teatral En los últimos años tuvo una popularidad enorme a raíz de su participación en los programas de Marcelo Tinelli en Showmatch como jurado de Bailando por un Sueño Este año se animó a pasar del otro lado del mostrador como participante junto a Laura Fernández y además sigue con su carrera teatral obviamente en este momento está haciendo la gira de Divain ¿Cómo estás Aníbal? ¿Todo bien? Aníbal Pachano ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto ¿Cómo va? Muy bien Juan Ignacio Rica te saluda Bueno, quiero saber, antes que nada gracias por recibirnos en este sábado bien argentino ¿Lo viste al partido de la selección? No, 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 me quedé dormido ¿Te quedaste dormido Aníbal? Justo el día que jugaba la selección Justo el día que quedé en la selección Bueno, contame cómo te está yendo con la gira de Divain Muy bien, ahora estamos en estos 15 días de reprogramación armé mi propia productora y entonces desde mi productora estamos rearmando toda la gira nacional Así que a partir de finales de julio empieza el debut en el Teatro Guaraní de Paraguay que se inaugura por primera vez un teatro después de muchísimos años en un espacio impresionados un espacio impresionante yo estoy de una Divain así que estoy súper contento con eso y después bueno, ya empieza la gira por por Córdoba después vamos a Neuquén, al sur y bueno, estamos ahí terminando de armar Bueno, y quiero aprovechar a hablar con vos un poco sobre teatro porque sos un tipo que sabe mucho sobre este tema ahora Gerardo Sofovich se sabe que está por volver a producir teatro vos trabajaste mucho tiempo con él quiero saber qué te parece esta vuelta de Gerardo si te parece que Gerardo le va a ir bien o que ya pasó, digamos, un momento de gloria como productor teatral Bueno, primero me encanta que tenga ganas de hacer un proyecto nuevo no sé bien de qué se trata, si es un musical o si es una comedia pero me parece que es un gran productor y hoy conmigo ha sido un gran compañero de trabajo Este, y de acuerdo a los números de la última temporada teatral por ahí las revistas no anduvieron tan bien como otros años ¿te parece que por ahí es un género que está en decadencia? No sé si en decadencia me parece que creo que se tiene que... que es como dar vuelta al sistema como que está ya como... como antiguo entonces al estar antiguo se hace ya digamos más de lo mismo entonces es número cómico, es número cómico es como que me parece que le falta una vuelta de rosca para que la gente se vuelva a deslumbrar y bueno, y encontrar Claro, hay muchas mujeres que alguna vez vimos entonces me parece que tiene que ver con eso y también que el público cambia los gustos hay momentos que la gente tiene nada de ver más comedia también hay proyectos de adolescentes que son maravillosos uno es criatura emocional que son todos chicos jóvenes además de que esté mi hija que está divina son cinco mujeres de 17 a 20 años que son un talento arriba del escenario una atrás de la otra pero también exige que cada espectáculo de los musicales o de las revistas deban tener un alto nivel de producción y de contenido porque si no, no tenés como compararte ni como entrar en el juego de la competencia ¿Y por ejemplo lo que hicieron Carmen y Moria el último verano? ¿O lo que está haciendo Carmen ahora? ¿Qué te parece? No, no sé, no lo vi, pero lo que yo vi me pareció bien pero bueno, digamos, son formas, vuelvo a repetirte son formas que tienen una estructura y esa estructura tal vez para la gente hoy deba tener un cambio no significa que lo que tiene y lo que está haciendo no sea bueno digo que me parece que, por eso, digamos, si me estás preguntando será por algún motivo Sí, obviamente no, te lo pregunto más que nada porque se notó una baja por ahí en la recaudación de lo que son las obras revisteriles La baja de recaudación está en todos lados, además está de ahí, está en el interior, en la provincia de Buenos Aires es peor estamos pasando por un momento muy complejo en la Argentina ¿Lo estás notando vos ahora con tu obra eso? Todos Todas las compañías estamos viendo lo mismo entonces me parece que es un momento para reflexionar qué se hace, cómo se hace, de qué manera se produce cómo se sale a una gira cuáles son los costos que hay que tener en cuenta muchas cosas También pensaba que antes, por ejemplo, una chica que llegaba a ser vedette de una revista tenía que pasar ciertos pasos para llegar a ese lugar y ahora, por ejemplo, no sé, una persona mediática por decir Vicky Cipolitakis, por ejemplo ya encabeza una revista como vedette ¿Qué te parece eso? Y bueno, pero eso también depende mucho de quién lo elija para ese proyecto si hay alguien que lo eligió, entonces por eso está ¿Vos no la dirigirías como vedette, por ejemplo, a Vicky? Sí, ¿por qué no? Es una piba carismática súper carismática mucho más que cualquiera del resto y si la policía la deja dirigir se deja dirigir y se deja armar su imagen y demás puede llegar a ser una persona interesante arriba al escenario pero todo eso siempre y cuando tenga ganas de dejar que la dirijan y que la buscan y que le pongan lo que se debe poner arriba al escenario ¿Qué te pareció ahora la polémica que se armó entre Mora Godoy y Flavio Mendoza? A raíz de extravaganza tango que ya dice que Flavio le robó bailarines No sé Me parece una pava así y que se roba el número pero primero te voy a decir el que llevó el tango a la calle Corrientes es Miguel Ángel Soto el segundo que lleva el tango a la calle Corrientes es Pachano con Tango después viene Tango Argentino que fue un espectáculo que se armó en el exterior y viene a la Argentina después aparece Tanguera y ahora trabaja ese tango y fundamentalmente hay un caballer de tango que se llama el señor tango ahí está el palacio y el caballer del tango o sea menos pelea disfruten que tienen que disfrutar lo que están haciendo y me parece que no se trata de saber quién es mejor o peor hay que hacerlo con lo que pasa arriba del escenario ¿y está medio agrandado Flavio por ahí? no tengo idea no yo no lo veo hace mucho que no lo veo a Flavio y esta semana no pude dar estreno porque estaba con con el tema del programa que grababa pero bueno lo voy a ir a ver seguro está bien y saliendo del teatro y yendo más al bailando que es donde vos estás participando por supuesto ¿cómo te estás llevando con el jurado? ¿qué te parece los puntajes que está poniendo el jurado? ¿cómo te estás sintiendo en ese sentido? bien yo no me estoy enganchando en nada digamos yo acepto lo que dicen siempre y cuando me lo digan con respeto y sin faltarme digamos el respeto a mi trabajo y a mi estética y me lo digan para poder me hagan una crítica para poder seguir creciendo está bárbaro creo que es lo que yo tuve hasta ahora en buenas devoluciones digamos interesantes para escuchar otras para analizar otras para decir bueno entonces habrá que mirar este punto porque si no uno se transforma en un necio si no puede aprender a hacer eso y por otro lado yo tengo una buena relación con digamos con unas cuatro personas porque son personas del medio que yo conozco hace mucho tiempo y me parece que el programa está bien me parece que yo estoy contento con estar con Laura Fernández a quien elegí a mi coach que es Alejandro Lavallén y a Antonella Campagnoli a un equipo de la historia que es Juanjo Cidone con Patricia Fianni y Marco Ferrer más una cantidad de firmas impresionantes que hacen posible que cada gala salgamos espléndidos con una estética muy distinta al resto ¿y tenés alguna opinión por ejemplo sobre la pelea que hubo entre Polino Maximiliano Guerra y su mujer el otro día? no sé la verdad que lo veo como muy enojado a Maximiliano no sé por qué yo no soy amigo me lo he cruzado conmigo es amoroso y tiene la mejor pero está muy serio está muy enojado entonces es muy difícil disfrutar desde ese lugar y yo creo que la señora es una gran bailarina que tiene muchas ganas de hacerlo no entendí mucho que a qué trajera una colación una cosa triste a la pista no igual no quiero entrar en una polémica de algo que no sé entonces me parece como que hay algo raro que pasa que de afuera se ve que no está bien haciéndolo claro sí sí fue medio extraño todo lo que se vivió porque como vos decís se trajo a colación el tema por ahí del bebé que lamentablemente el embarazo en realidad que lamentablemente perdió la mujer de Maximiliano y fue medio extraño todo lo que pasó ese día es que no tenía nada que ver el tema claro claro sí sí como que no lo notás cómodo digamos por ahí a Maximiliano no 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 sé está raro no sé pero es una opinión está pasando todo lo contrario pero lo que se ve de afuera yo me pongo en público digamos así como cada uno fue haciendo su proceso desde el primer día del mío a hoy hay una diferencia de la rafal y del primero en la gala a la segunda es donde yo en la segunda gala yo empecé el concurso es decir hay digamos también son tiempos que uno necesita como para aflojar y ponerse este en ese lugar este y también quería saber qué te pareció otra para comentar un poco lo que ha pasado en el bailando lo que pasó entre Rito y Mori ayer nada Mori es agradable el Rito tiene que bajar un cambio no tiene que agredir más está en un momento donde la única preocupación que tiene que tener es sentirse bien mejorar su su estado anímico y no meterse con las demás están en un proceso difícil donde ella tiene que conectarse con ella en su interior no si Mori a fulano vengano sotano perengano y a veces se manda y dice cosas que no son muy agradables si Mori no la quiere saludar no tiene por qué saludarla si ayer en realidad es como que le fue a pedir disculpas pero a su vez también la terminó peleando no pasa con las disculpas las disculpas ya tenemos todas las pelotas por el visión de que te digan una barraba y a los dos minutos ay disculpame y no pasó nada bueno que se hagan cargo cuando tiran mierda chicos y vos con Sofía Pachano estás mejor después por ahí estamos muy bien estamos muy bien y con Ana Sanz como estás no la vi porque está en Europa así que no sé te gustaría hablar con ella por ahí para aclarar un poco seguramente de la arena vos de salud estás bien con todo eso si muy bien cada vez más más conectado con mejorar mi físico claro viste que se habló mucho del tema del efisema pulmonar y demás bueno ese efisema lo voy a tener yo y lo voy a llevar de por vida hasta que me vaya de este mundo yo fumé durante 44 años no fume deje de fumar no tiene nada que ver con el mundo del baile pero el baile y todo lo demás a mí me hace bien nada más que cuando sucedió estuvo lo de Norma Pons se puso hormonal en el candelero yo tuve una bronquitis muy fuerte donde me faltaba el aire bueno ya pasó ya está yo estoy en perfecto hasta estoy haciendo función hace tres meses que no paro de subirme a los escenarios hacer divine y venir y ensayar y hacer digamos cada galo ensayo todos los días tres horas por día y estoy en perfecto estado ¿hay posibilidad de que vuelvas a trabajar con Sofía en algún momento nuevamente? y en algún momento puede ser pero no ahora contame un poco quiero saber si te invitaran a la cocina de show ¿irías ahora que está Silvina Escudero? no no, ya le contesté que no con ella yo no voy a un lugar donde me voy a sentir incómodo ni voy a ir a incomodar a la conductora de un programa cada uno en su casa mejor que a mí no me preocupa bueno me tengo que ir quiero saber nada más para terminar si tenés alguna acción legal con ella con Silvina Escudero o Álvaro Navi ella está en manos de mis abogados la verdad para mí después del dictamen del Inadi para mí ya está tomada la resolución bueno nada para terminar quería hacerte en dos minutitos unas preguntas sobre el bailando puede ser es un juego el cine y el cine del bailando tenés que decirme por ejemplo tu ritmo de baile preferido y el más detestado de los que pasaron de los que pasaron o los que están por venir el clásico el más preferido es el clásico fue el clásico porque como se generó el dibujo animado y después estamos tratando de elegir el ritmo libre que es bastante complicado la pareja más divertida y la más aburrida Tirri la más divertida Shelinek Municipalita que es con 12 locuras este y no sé el Max ya no está triste no está bien es la más aburrida para vos esa pareja es la más aburrida es triste está como yo lo veo triste no lo veo aburrido la pareja más virtuosa y la más patadura Piquín y Figaredo y después el Tirri con el Tirri es el más duro y el y como se llama el periodista este no me acuerdo ahora está en el mundial Lieberman 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 sí y el mejor integrante del jurado y el peor no a mí yo tengo un respeto por las cuatro personas y por último el participante más querido por sus compañeros y el más odiado no tengo idea el más querido tampoco lo querés decir no no que no tengo idea quién es no 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 tengo cuando vos trabajas cada 20 días cada 15 días es muy raro establecer un un compañerismo estás bien con la persona con la que estás trabajando y todo tu equipo pero tenés poca relación con el resto bueno Aníbal te agradezco muchísimo por esta entrevista por habernos dado tu tiempo en este sábado bueno muchas gracias te mando un beso grande y vengan a ver Divine y así es que está de gira por todo el interior del país gracias muchas gracias Aníbal